Hola, te saluda Néstor Rivera. En este caso vamos a explicar un tema en matemáticas, la cual es conversión de un número binario a un número decimal. En este caso nos da el ejercicio este número, el cual lo vamos a pasar a decimal. El primer paso es separar el número. Es lo mismo, pero ya separado. Este número lo que vamos a hacer, vamos a poner una base 2 y vamos a empezar del lado derecho a izquierdo. Todos con una base 2. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner una base 2 aquí, una base 2 aquí, debajo de todos los números. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es elevar esta base de forma decreciente a creciente. Por decir así, por ejemplo, este 2 va a ir elevado a la 0 y va a ir creciendo al lado izquierdo. Entonces, si este está elevado a la 0, este va a estar elevado a la 1, este a la 2, este a la 3, este a la 4 y este a la 5. Si en este caso el número fuera más grande, entonces se podría seguir, digamos, 2 a la 6, 2 a la 7, dependiendo del número que queramos convertir. El siguiente paso es sacar el resultado de este número elevado a esta potencia. Entonces, 2 a la 0, sabemos que todo el número elevado a la 0 nos da 1. Vamos a poner aquí el resultado. Nos da 1. 2 a la 1 que es 2. 2 al cuadrado que sabemos que 2 por 2 es 4. 2 al cuadrado que sabemos que 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 2 a la cuarta. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. Y 2 a la quinta que sabemos que es 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. 16 por 2 es 32. Entonces, cuando ya tenemos lo que es la respuesta de estos números elevados a estas potencias, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Esto lo tenemos que multiplicar por lo que es el número que está acá. Entonces, multiplicando ya, 1 por 1 nos va a dar igual a 1. 2 por 0, sabemos que todo el número multiplicado por 0 es 0. 4 por 1 es 4. 8 por 1 es 8. 16 por 0 nos da 0. Y 32 por 1 que es 32. Entonces, para ya pasar este número binario a decimal, lo único que hacemos es sumar los resultados de la multiplicación. Y vamos a tener lo que es el número decimal. 32 más 0 es 32. Más 8 es 40. Más 4 es 44. Más 0 es 44. Y más 1 nos da 45. Entonces, tenemos como respuesta que 45 ya es un número decimal. No, 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 no Gracias.